Buenas noches público bello aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora voy a compartirles mi opinión respecto a la supuesta llamada que recibió Marcos en donde dan a entender que Marvin anda en malos pasos Nora por su lado pues siempre justificando lo malo lo bueno que hace su hermano a su vez la mayoría de los espectadores no quieren creer en lo que se habló en dicho vídeo ¿Por qué? Porque ellos mismos como creadores de los vídeos han dicho que 50 es ficción y 50 es verdadero por tanto es muy complejo uno venir y a su vez identificar cuál es cuál Ahora bien voy a compartirles mi opinión respecto a la opinión que tiene el público como a su vez respecto a esos indicios que dan Espero que con lo que hablen este vídeo no les falte el respeto si llega a pasar de antemano les pido mil disculpas Público bello para mi punto de vista Si esto llegase a ser cierto hay que recordar Que todo Siempre Llega a un límite Y tarde o temprano La justicia se hace presente Por supuesto Nora de una u otra forma Siempre va a defender a su hermano Porque aunque su hermano No la apoye como tal Ella siempre estará defendiéndolo De todo y contra todo Porque de una u otra forma Ellos Son hermanos de padre y madre Y a su vez de una u otra forma Han atravesado Las mismas penas emocionales Pero creo que tiene que estar consciente de algo Nora Que es mejor Que ella no meta las manos al fuego por su hermano Porque su hermano Ya es lo suficientemente grande Para saber ¿Qué hacer con su vida? Marvin por consiguiente también Él sabe perfectamente Qué es lo que le conviene Y no hacer con su vida Él Si está haciendo las cosas Pensando Nada más En su avaricia Pues entonces Él tiene que estar consciente Que Cada Acción Tiene una reacción Creo que ya es momento Que él reflexione ¿Por qué? Porque Porque Cada Mal Decisión Que ha tomado En su vida Le han acarriado Graves Consecuencias Él Luego De hacer las cosas Mal Termina Lamentándose Él Lo que tiene Es que está Cegado Él Él no sabe Ni para dónde Jalar Él Piensa Que Haciendo Las cosas Tal Como las está Haciendo El dinero Que en su momento Llegó a tener Lo puede llegar A recuperar No entiende Que es Mejor Que Él Reflexione Por su bien Y por el bien De sus hijos Él dice Amar Tanto A sus hijos Por tanto Por ellos Él tiene que Poner los pies Sobre la tierra Darse cuenta Que no es bueno Que él sea Avaricioso Porque la avaricia No conduce A uno A nada Bueno Si él Quiere Volver A tener Ese beneficio Monetario Que tenía En el pasado Pues lo puede Hacer Siempre Y cuando Y cuando Se proponga Ponerse Las pilas Pero haciendo Las cosas En debido Orden No creo Que él Con Todo lo que Le está pasando No reflexione No entienda No creo Que él Sea capaz De tropezar En la misma Piedra Más de una Vez Los errores Que uno Como ser humano Comete Simplemente Son Para Uno mismo Tomar Experiencia De ese Mismo Error Y así Convertirse Uno En persona Más sabia Marvin Ha fracasado Más de una Vez Y no creo Que él Con tanto Fracaso Aún No Reflexione Así que Ojalá Que Este Video Haya Sido Un show Más Y que No Este Pasando Lo que Se da A conocer En dicha Publicación Porque Si esto Fuese Hacer Verdad Lamentablemente Marvin Estaría En un Gran Problema Porque No es Bueno Subestimar A la Autoridad Más De una Vez Dios Con cada Uno Nos vemos En la Próxima